Muy buenas noches. Feliz de estar aquí con ustedes y feliz de ver que hay tantas personas conectadas en este taller tan lindo, de verdad, en relación al amor propio. Estamos haciendo este taller especial en este mes del amor y la amistad porque realmente queremos como tratar de cubrir todos los aspectos relacionados al tema del amor, bien sea de amistad, de entidad, como estamos hablando por allí, pero en esta noche especial va a ser el amor propio. Ok, entonces, antes de ver el concepto, que yo sé que muchos de nosotros ya sabemos a qué nos referimos, ¿verdad? Quisiera empezar diciendo que el amor propio es fundamental en nuestra personalidad. ¿Por qué? Porque al final es el que condiciona el funcionamiento a nivel personal en todos los niveles. Miren lo clave que es este tema, ¿ok? Favorecer la construcción de nuestro amor propio, ¿verdad? Es una labor ardua, no es algo tan fácil, sin embargo, no es imposible, sobre todo cuando nosotros tenemos la decisión de hacerlo. ¿Por qué? Porque esto va realmente a ayudarnos a ser personas más seguras, más generosas, más simpáticas, que al final motiva el tema de las interacciones con el resto de las personas, nos ayuda a ser más solidarios. Entonces, poner eso va a ser claro, ¿ok? Por ahí les agradezco para que coloquen sus micrófonos en silencio para que todas podamos disfrutar de esta clase. Entonces, sí, es importante entender, como pueden ver aquí en estas láminas, yo me quiero, yo me mimo, ¿verdad? Yo me abrazo cuando tengo situaciones donde yo de verdad necesito quererme a mí misma. Puedo hacer distintos ejercicios para centrarme, para tranquilizarme, pero todas esas cosas están relacionadas con esto. Y entonces nosotros debemos preguntarnos, ¿verdad? Si nosotros respondemos sí a alguna de estas preguntas, como que yo me quiero, o sea, yo valoro, me valoro a mí misma, me critico excesivamente. Tiendo ser perfeccionista y en muchas ocasiones cuando no lo logro, me digo cosas negativas como que me pueden hacer sentir que no soy lo suficiente para hacer eso o para lograrlo. Entonces, nosotros nos preguntamos muchas veces eso y tenemos una respuesta de, oye, sí, yo quiero ser perfeccionista y si no me sale, entonces yo siento que no puedo. Entonces, sí necesitamos o podríamos estar sufriendo de algún tema allí con nuestra falta de amor propio, ¿ok? Entonces, ¿por qué? Porque al final todos queremos mejorar en mayor o en menor medida y siempre estamos visualizando nuestro futuro, nuestro futuro es mejor y a veces yo quiero esto, yo quiero lo otro y empezamos a compararnos con personas que les va así súper bien, que todos lo consiguen en la primera y si nosotros a veces empezamos en esas comparaciones, puede ser que empecemos a sentirnos que no lo estamos haciendo tan bien. Entonces, sí tenemos que buscar el equilibrio, ¿ok? Entonces, ahora vamos a ver a continuación para que todos estemos bajo el mismo concepto, ¿verdad? A qué conocemos como el amor propio, ¿verdad? Y como pueden ver aquí, el amor propio y su significado se refiere precisamente a lo que yo mencionaba. Es a ese estado de aprecio que una persona tiene de sí misma, ¿verdad? Debido a acciones, sensaciones, experiencias que apoyan ese crecimiento, el crecimiento físico, psicológico, espiritual. Entonces, de esta forma, el amor propio y la autoestima, ¿verdad? Implican que nosotros necesitamos cuidar nuestras necesidades propias sin tener que sacrificar nuestro bienestar por intentar complacer a los demás, ¿ok? Entonces, no debemos dejar que las situaciones en las cuales nosotros nos desenvolvemos afecten nuestro aspecto, afecten el cómo yo me siento conmigo mismo. Por ello, el amor a uno mismo implica no tener que conformarse con menos de lo que uno se merece. Entonces, aquí hay otro concepto, un poco más de información. Yo me miro al espejo, yo me quiero. No importa cómo la gente me mire, yo me quiero. Entonces, el amor significa, el amor propio significa algo completamente diferente en cada persona, de hecho, ¿ok? Aún así, aunque seamos distintos y nos cuidemos de manera diferente, sí podemos mostrar ese aprecio por nuestra persona. El aprecio que todos nos merecemos. Averiguar cómo es el amor propio de cada uno de nosotros es una parte importante de esto que está aquí, de nuestra salud mental. Entonces, el porcentaje de amor que nosotros mostramos hacia nosotros mismos y es la manera en que nosotros vamos a mostrárselo a los demás. Entonces, por lo tanto, también modela cómo nosotros nos relacionamos con los demás, con todas las otras personas. Entonces, sí es importante. Entonces, estamos hablando de autoestima, como lo ven aquí, estado de ánimo, equilibrio, todo eso es, tiene que estar en armonía para que nosotros nos sintamos bien con nosotros mismos. Así que, no importa cómo tú seas, no importa cómo acciones, lo importante es que tú aprendas a quererte, a valorarte y a sentirte una mujer especial o un hombre especial, ¿ok? Entonces, algunas técnicas, ¿ok? Claves para construir ese amor propio. Entonces, me encantó esta frase, ¿ok? De Charlie Champlin, como pueden ver aquí, la puede leer, ¿ok? Cuando, vamos a admitir aquí, cuando empecé a amarme a mí mismo, ¿ok? Me liberé de todo lo que no es bueno para mi salud, como por ejemplo, la comida, la gente, las cosas, situaciones y todo lo que me trajo hacia abajo y lejos de mí. En mi primer momento, llamé a esto una actitud, un sano egoísmo. Hoy, sé que es el amor propio, porque a veces entramos en ese dilema. Oye, no hice tal cosa, ¿vale? Yo como que debí haberlo ayudado, pero sabiendo que si tú hacías eso, te estabas perjudicando a ti mismo. Entonces, ese equilibrio es importante y a veces uno cree que está siendo egoísta y realmente lo que está es valorándose a uno mismo en la justa medida. Ok, entonces, sí es importante tomar eso en consideración. Entonces, quise traerles esta frase de Charlie Champlin aquí al equipo. Nosotros dimos esta clase en mi organización de la salud esencial y de verdad, muchos participaron, muchos se sintieron identificados con estas claves que vamos a dar acá. Ok, mi hija, que fue una parte activa de este taller, realmente nos llevó, ¿verdad? Y hicimos un trabajo ahí en conjunto muy a través de estas pasos y algunas recomendaciones que vamos a compartir que realmente pueden ayudarnos en ese sentido. Entonces, por ejemplo, desarrollar la empatía, como pueden ver allí a mano izquierda, ¿verdad? Esto es algo que requiere de madurez, ¿ok? De madurez personal porque nos permite comprender los hechos, mucho más allá de la valoración subjetiva que nosotros podamos tener y quitando un poco el tema de las percepciones personales. Entonces, sí es importante desarrollar la empatía para poder realmente tener el justo valor de las cosas y no irlos a un extremo o al otro. Entonces, eso nos va a ayudar en ese equilibrio. También el tema del altruismo. Entonces, ¿a qué nos referimos? Bueno, es realmente el tema del ser generoso. El supone la entrega, entregarse a los demás desde un respeto por uno mismo. O sea, yo te voy a ayudar, yo puedo ser muy generoso, puedo querer contribuir, pero uno no debe llegar al límite donde uno está siendo perjudicado en esa labor de querer ayudar a otras personas. Entonces, el altruismo es un signo de alto nivel de madurez, porque tienes que, personal, madurez personal, porque tienes que llegar a generar el equilibrio perfecto en donde yo ayudo sin que eso sea algo perjudicial para mí. También tenemos, por ejemplo, evitar la envidia y la comparación. Mira, el compararlos a veces es bueno. ¿Por qué? Porque, bueno, depende de cómo tú lo manejas, tú puedes decir, wow, eso es una inspiración para mí. Mira cómo lo hace él y yo voy a llegar allá. Ok, si tú lo miras así y lo planteas así, y eso no te hace sentir mal, ni perjudica la valoración que tú tienes de ti misma, that's ok. Pero esta acción puede realmente ir en contra si tú no lo sabes valorar, porque puede afectar la estima personal que tú tienes, tu valoración, en comparación con otras personas, si no logras conseguir eso. Para contrarrestarlo, es importante tener un proyecto de vida personal lo suficientemente robusto y trabajarlo en la manera más planificada, calibrada, para que tú puedas llegar a ser como esa persona con la cual tú te estás comparando. Evitar las envidias. Las envidias en ninguno de los aspectos ayudan en las relaciones con las otras personas, inclusive para uno mismo en este tema que estamos viendo el día de hoy. Aceptarse a uno mismo, ok, con sus virtudes y sus defectos. Nadie aquí es perfecto, o sea, eso ya todo el mundo lo sabe. Sin embargo, a veces buscamos el perfeccionismo. Yo misma lo hago a veces. Yo trato de ir hasta el mínimo detalle y cuando no me sale bien, uno se puede venir frustrando por eso. Entonces, sí es bueno aceptarse como uno es, porque así como tenemos nuestros defectos, que nosotros a veces llamamos anis de oportunidad, ok, para que uno se sienta, y qué mal, realmente tenemos tantas virtudes, que eso es lo de menos. Lo importante es saber que uno lo puede hacer y lo puede hacer con cariño y lo puede hacer bien, ok. La parte psicológica es también bien importante, porque acuérdense que todo está aquí. Entonces, la aceptación positiva de nuestra personalidad, de nuestros pensamientos, de nuestra inteligencia, la conciencia que tenemos en relación a nuestro entorno y a las personas, el lenguaje que utilizamos, el verbal y el no verbal, ojo. La voluntad, la interpretación son claves en la parte psicológica. Entonces, sí es importante el tener todas estas cosas muy presentes a la hora de nosotros trabajar en el amor propio. Si una persona siempre está usando palabras despectivas, realmente no tiene conciencia de las cosas y las hace, pero tú sabes, sin mirar lo que eso puede causar en otro, o sea, como que es una persona que no, realmente no se comporta, como uno normalmente ve que alguien que hace, mira bien y no mires a quién, esas cosas siempre te van a afectar de una manera psicológica. Entonces, tener eso en equilibrio va a ser clave en el tema psicológico. El tema del trabajo, para que uno vea, es importante la parte laboral, y que esto sea una fuente de satisfacción personal que nos permita a nosotros dedicarnos a él con el compromiso, pero también retroalimentarnos de manera positiva. O sea, que no se vuelva eso perjudicial. Yo trabajo, me va bien, me siento bien, yo crezco, todo lo demás. Y está ese compromiso de que yo lo hago, pero siempre es importante el tema de la satisfacción laboral y que no sea que el trabajo te cause a ti sentirte mal contigo mismo. Y ahí empieza el tema de cuánto tú te estás valorando y cómo tu amor propio empieza a disminuir. Entonces, ojo con eso. El entorno sociocultural es importante. Las relaciones sanas con otras personas, desarrollar en ese ámbito, desarrollarnos y tener relaciones interpersonales es muy importante para nosotros. ¿Por qué? Porque al final nosotros no vivimos en una isla sola, ¿ok? Entonces, el tener unas relaciones saludables son un indicativo de que tenemos un nivel de autoestima y de amor propio positivo, ¿ok? Entonces, sí es bueno tener gente que no sea tóxica, ¿ok? Eso es claro. Identificar a esas personas que realmente no te traen cosas buenas a tu vida y ponerlas en el lugar que se merecen. Allá donde tú no me hagas daño. ¿Por qué? Porque todas esas cosas lo afectan a vos. El juicio personal también es importante, ¿ok? Debemos contener esos aspectos que nosotros nos permitan alcanzar el resultado de que nosotros nos valoramos positivamente. Entonces, sí va a ser clave. Y el aspecto físico nos deja de estar relacionado con el amor propio. Porque nosotros nos debemos aceptar como somos. Y si consideramos que queremos mejorar algo, entonces hacer un plan y trabajarlo. Ay, que yo tengo esta barriguita y a mí me molesta. Bueno, pero hay tantas cosas que puedo hacer. Puedo hacer este ejercicio, puedo salir a caminar. O sea, porque a veces nos conformamos con eso y decimos, no, es que yo, a mí me cuesta mucho. Y eso empieza a afectarte psicológicamente y tú empiezas, no te empiezas a querer de la medida en que tú deberías quererte para tener el nivel propio en el nivel adecuado, ¿ok? Entonces, hay que trabajar a nivel personal en conseguir aspectos positivos. Y todas estas claves son importantes para construir el amor que nosotros debemos sentir por nosotros mismos. Aquí también les traigo, ¿ok? Algunos otros tips que son más resumidos, también están conectados con otras recomendaciones, ¿ok? Que son claves. Y mira, por ejemplo, el autoconocimiento. Esto es clave, ¿ok? Definitivamente. ¿Por qué? Porque nosotros, ¿cómo lo podemos hacer? Bueno, podemos emprender la meditación. Yo sé que aquí hay varias personas que les encanta meditar. Yo lo empecé a hacer. Es un arma súper poderosa para sentirnos bien con nosotros, para aprender a conocernos, controlarlos y tener la conciencia plena de cómo poder planificar las cosas que queremos y lograrlo. Entonces, la meditación es una muy buena técnica porque te permite esto, ¿ok? Dedicarnos el tiempo, poner nuestras cosas en prioridad, porque nuestras necesidades deberían estar en el tope de la lista. ¿Para qué? Para que podamos, porque si nosotros dejamos las nuestras siempre al final, ¿adivinen qué? Estamos dando más valor a otros que nosotros mismos. Entonces, sí tenemos que sopesar eso. Y para eso es importante dedicarnos un tiempo a nuestras necesidades. Revisar nuestras relaciones personales, les decía, ¿verdad? Y alejarnos de estas personas que lo que hacen son, todo el tiempo están en una negatividad, todo el tiempo están. Y cuando tú te unes con gente negativa, adivina que al rato tú estás pensando cosas negativas. Es como decir, mira con quién andas y te diré quién eres. Bueno, dime con quién andas, qué piensas y tú verás cómo el tiempo, si tú te unes con personas positivas, tú vas a empezar a pensar en positivo. Pero si tú andas todo el tiempo con alguien, que mira el vaso siempre vacío, que todo lo que escucha de una noticia es la parte, la peor parte, y todo lo que gira en su entorno es no se puede, no se puede, definitivamente tú te vas a sentir como un perdedor, porque tú no vas a sentirte capaz de lograr las cosas, ¿ok? Entonces, eso es bien importante. Y practicar el agradecimiento. Muchas veces nos olvidamos de agradecer. Y yo me levanto todas las mañanas y le doy gracias a Dios por la vida que tenemos, por poder con qué comer, por tener dónde vivir, por tener las amistades que tengo, por tener familia. Entonces, agradecer y perdonarnos a nosotros, las cosas que no nos salieron bien, no somos perfectos, también nos ayudan a estar en paz y en sincronización con nuestro ser. Entonces, sí, les dejo allí esos otros tips que son bien sencillos y que nos pueden permitir el tema de control. Ahora, ¿cómo vamos con tu tierra? ¿Cómo tu tierra nos puede ayudar en esto? Pues déjeme decirles que nos puede ayudar y mucho porque tenemos varios aceites y varias mezclas que podemos utilizar para lograrlo. Entonces, ahora vamos a verlos a continuación. Por ejemplo, aquí les traigo un protocolo que se llama embellecimiento. El embellecimiento, viéndolo enfocado en este tema, es como pueden ver aquí, la belleza es un concepto que comienza con la percepción interna. Y este protocolo nos va a ayudar a alimentar nuestra belleza por fuera y por dentro. Entonces, aquí, ¿cuál es la recomendación? Miren, podemos utilizar la mezcla de beautiful, ¿ok? Que en español significa belleza, bonito. ¿Cómo lo podemos utilizar? Vamos a aplicar en las muñecas y sobre el corazón durante la meditación, durante la... donde tengamos la oportunidad de hacer escritura reflexiva. Y mientras repetimos afirmaciones positivas en frente al espejo, en la mañana y en la noche. Este es el protocolo. Aplicar y hacer escritura. Yo voy a lograr tal cosa. O yo soy una persona poderosa. Yo logro cada una de mis metas. O sea, eso es importante. Y mirarnos al espejo en la mañana y en la noche y repetir esas afirmaciones positivas, ¿ok? También el protocolo incluye usar Neroli y rosa. ¿Cómo lo podemos usar? Como perfume personal. Nos lo podemos ir. Nos podemos aplicar en el centro de los puntos reflejos, aquí detrás de las orejitas. Lo podemos aplicar en el pecho, donde está aquí, en la parte aquí de la interna de los codos. ¿Por qué? Porque usar el Neroli y la rosa como perfume realmente nos ayuda a querernos a nosotros mismos. Es una fragancia que te da el amor propio. Acuérdense que la rosa es magnífica para eso. Entonces pueden usarlo y así quererse a ustedes mismos. Este es el primer protocolo que quería compartir. El segundo, ¿ok? Es el protocolo de la revisión de la confianza. Hablábamos hace ratito de que es importante tener confianza en sí mismo, ¿ok? Entonces, ¿cómo podemos trabajar el tema de la autoconfianza? Bueno, porque la autoconfianza no viene de la validación externa, viene internamente. Entonces, este protocolo nos va a ayudar a manejar las emociones autodestructivas y los patrones y centrarnos en la percepción que tenemos de nosotras mismas y reforzar ese autoconcepto, ¿ok? Del autoconfianza. Entonces, ¿cómo? Aquí tenemos la recomendación que se llama abridor de corazón. O sea, que abre tu corazón ¿para qué? Para generar esa confianza en ti mismo. O nuevamente, tenemos el beautiful como una mezcla maravillosa que tiene doTERRA, donde nos lo podemos aplicar en el corazón de dos o tres veces al día. Coloca tu mano sobre el corazón y di en voz alta algunas cosas que aprecias de ti mismo. Eso refuerza tu confianza. Entonces, yo soy una persona excelente. Yo soy buenísima haciendo tal cosa. Yo puedo hacer tal cosa. Voy a lograr. O sea, habla. Háblate a ti y date esa fuerza interna, ¿ok? Aplicando también. También vas a aplicar el forgive, ¿ok? Que es la mezcla del perdón y el console, que es la mezcla del consuelo. Este es el protocolo. Son estas dos cosas, ¿ok? Inhalando un par de gotas de cada uno cuando necesites soltar y despegarte de viejos patrones autodestructivos. Entonces, tienes ahí el beautiful, el forgive y el console, ¿ok? Este protocolo es por 21 días. El otro protocolo que vimos creo que era de 12 días. A veces me olvidó mencionarlo. Pero este protocolo lo tienes que hacer por 21 días porque la confianza no se recupera de un día para otro. Necesitas ser consistente y lograr. Para lograr. ¿Ok? Tenemos otra acá. Mira, aquí les traigo distintas opciones, ¿ok? Se llama AMADA. Este protocolo se llama AMADA. Entonces, tienes distintos aceites y puedes escoger alguno de ellos los que tengan. Bueno, obviamente, si no tienes ninguno, les recomiendo que se compren aunque sea un par de los mismos. Y estos son paso 1, paso 2 y paso 3. Así funciona este protocolo. ¿Ok? Entonces, escoges cualquiera de estos aceites que están acá. El beautiful incienso, como pueden ver, la rosa no falta. El breeze, la mirra, la bergamota, la mejorana y el manuca. Ahí hay aceites que son exclusivos. Paso 1, mirar hacia adentro. ¿Ok? Entonces, tú escoges el aceite, te lo aplicas en los puntos de pulso, te lo aplicas en las orejitas, aquí, en las pulsaciones, acá, y dices, estoy conectada con mi ser. Yo, o sea, siempre mirando hacia adentro. Te lo repites varias veces. ¿Ok? Estoy comenzada con mi ser superior, yo voy a lograr tal cosa, y tú repites lo que realmente quieres. Yo me quiero a mí misma, yo soy una persona súper talentosa que logra lo que quiere, la, 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 siempre mirándose adentro. Paso 2, la declaración. Puedo ahora aceptar que soy infinitamente amada. A mi gente, yo me quiero a mí misma, me valoro por esto, por esto, por otro. Yo, paso 2, declaro que soy infinitamente amada. Paso 3, la visualización. ¿Ok? Y en el tema de la visualización, necesitamos, imaginamos, nosotros, en nuestra mente, que estamos buscando los huecos y estamos tapando con colores cálidos que nutran esos huecos de amor que tenemos. Imagínate que tú eres como una figura y tienes como espacios vacíos y tú te visualizas buscando eso dentro de tu mente, en tu corazón, dentro de tu cuerpo y vas colocando, eligiendo un color cálido que nutra esos espacios vacíos que tú estás visualizando. ¿Ok? Entonces, es un protocolo que les recomiendo mucho seguir porque eso las va a hacer sentir maravillosamente bien. ¿Ok? Y por último, tenemos esta mezcla especial que es la mezcla que vamos a regalar o vamos a rifar. ¿Ok? Como pueden ver aquí, esta mezcla es Yo Me Amo, se llama. ¿Ok? Y esta mezcla la podemos hacer en un rolón de 5 ml. Estas gotas están proporcional para el tamaño de 5 ml. Si la quieren hacer una de 10, obviamente, las duplican. ¿Ok? Entonces, tenemos 12 gotas de toronja. Aquí, como pueden ver, es un cítrico que te ayuda full con la parte de energizarte, la confianza, eucalipto, tienes coriandre, jengibre, canela, limón, lavanda y hierba buena. Y esta mezcla está creada con amor y está aquí por una razón, porque nosotros somos importantes. Esta mezcla va a ayudarnos a crear, a aumentar nuestra confianza. ¿Ok? Entonces, sí es importante que lo hagamos. ¿Cómo lo vamos a aplicar? Lo vamos a aplicar, como pueden ver aquí arriba, en el corazón y en la muñeca tres veces al día. ¿Ok? Entonces, esta mezcla es maravillosa. Así que, por eso la vamos a rifar. ¿Por qué? Porque queremos que todas nos querramos tanto como podamos seguir adelante y seamos esas personas maravillosas que todas somos y a veces se nos olvida. ¿Ok? Se nos olvida porque las cosas pasan y uno se pierde con tantas situaciones que tenemos en el entorno. Pero no podemos olvidar que nosotros somos únicas y que nos queremos, que valemos muchísimo y que por eso debemos disfrutar. Nosotros somos especiales. Debemos disfrutar la vida de la mejor manera. Eso a mí me encanta. Debemos agradecer. Nosotros somos amadas. Nosotros debemos querernos a nosotros mismos. No solo pensar que el amor viene de otros. Siempre podemos lograr las cosas. En la medida que tengamos todo esto en equilibrio vamos a ser felices. Así que esa es mi invitación a disfrutar la vida y a ser feliz porque mientras nosotros nos querramos nos valoremos y usemos ese poder que tenemos internamente vamos a conseguir todo lo que querramos. Lo que digan los demás no importa porque todo eso viene como un valor en el momento en que tú te quieres a ti. Así que yo agradecida por haber compartido esta información voy a dejar vamos a ver aquí Leila para dejar de grabar vernos nuestras caras y poder conmigo. Gracias.